Muy bien, estamos en esta mañana con Ariel Frey. Se viene 11 años de Saltos Cotrol, nos vas a contar, porque en este año tan diferente que se puede realizar, ya es una buena noticia. Pero bueno, ¿cómo se va a realizar y qué días? Bueno, hola a todos. Sí, lo vamos a realizar con un protocolo que hemos establecido para este año. En principio no lo íbamos a poder hacer porque estábamos con el tema de los protocolos para las vacaciones. Por suerte este año nosotros cambiamos la fecha del evento y de octubre lo pasamos a diciembre, ya el año pasado. Y eso nos permitió que ahora a partir del 1 de diciembre se habilite la temporada de verano y lo cual abrió un abanico de posibilidades para poder hacer el evento de Saltos Cotrol. A raíz de eso presentamos un protocolo que fue aprobado, así que vamos a poder llevar a cabo los 11 años continuos de Saltos Cotrol, de la fiesta fierrera que tiene la ciudad de Salto, en lo cual todos los años venimos trabajando para eso. Y calculo que no vamos a tener nada atípico, sí con un poco más de cuidado y manteniendo, como siempre, un distanciamiento social y los cuidados básicos que nos pide a raíz de la pandemia. Ariel, contanos un poco, porque es raro decir protocolo y distanciamiento, pero bueno, pero es el camping, ¿pero viene gente de afuera también? Sí, viene gente de afuera. Este año la diferencia que tiene en relación a otros años es que todo el mundo, nosotros tenemos que disminuir el flujo de personas dentro del camping, no podemos sobrepasar la capacidad del camping. Entonces este año hemos optado por que la gente se inscriba, se van a inscribir aquellos que vienen con los autos de exposición y aquellos que vienen a pasar el fin de semana dentro del camping. Tenemos un porcentaje del camping, creemos que el camping tiene cierta capacidad y de esa capacidad tenemos una capacidad destinada a la gente que va como público y una capacidad a la gente que va destinada a participar con los autos. Por lo cual nosotros este año le vamos a dar prioridad a los autos que vienen a exhibir y a aquellas personas, como en otros años, que vienen con los autos particulares a pasar el día, le vamos a pedir que dejen los vehículos afuera y van a ingresar caminando. A toda la gente se le va a tomar la temperatura y se le va a pedir los cuidados básicos de que estén con barbijos y que traten de mantener un distanciamiento social. Así que eso lo trata. Tenemos los vehículos, un cupo limitado de vehículos, calculamos X cantidad de personas por vehículo y es la gente que va a estar dentro del camping como un staff fijo. Y después, bueno, el flujo de gente que va y que viene, ¿no? Bueno, además de eso, contanos, ¿cuándo se va a realizar, dijiste, en el camping? ¿Cuándo y a partir de qué horario? Bueno, el evento siempre es de cuatro días. Salto con rol ha sido cuatro días, lunes, viernes, sábado, domingo y lunes, pero este año, como es atípico, lo redujimos a dos días y como se nos junta el fin de semana largo con los panchistas va a ser solamente el domingo y el lunes. Va a ser domingo 6 y lunes 7 de diciembre y va a arrancar el domingo a partir de las 8 de la mañana hasta el lunes. Y vamos a tenerlo de todos los años. Los stands, vienen las bandas, vamos a tener las picadas con los autos, los juegos de estresa conductiva, bueno, todo lo mismo que todo el sorteo presente, va a haber una radio continua, vamos a tener una periodista destacada de la ciudad, de lujo, haciendo alguna entrevista a la gente que venga de afuera, que va a salir al aire. Así que va a ser una linda fiesta. Exactamente. Y bueno, sobre todo esto, que a pesar de todo se pueda realizar, es bueno también. Y contanos también, por ejemplo, generalmente, bueno, cuando se realiza esto, como vos decías, se hacen 4 días, ¿no? Y también hay puestos, ¿eso también va a existir? Sí, 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 ya tenemos unos cuantos que han reservado su lugar con diferentes actividades. Ahí están que venden remeras, hay otros que venden calcomanías, hay otros que venden presentes, ahí están todos relacionados a la movida, pero todos tienen un arte, todos tienen una manera distinta. Hay hasta una chica que hace unos burines espectaculares para pasar el día, para que vaya a tomar el mate, después la cantina como siempre, con leña, con carbón, con todo. Y además están los Fugtrak, que es la novedad que tenemos este año, es que vienen los Fugtrak con diferentes comidas para que la gente se pueda sentar ahí en unas mesas y compartir un lindo día junto a los fierros, junto a la familia, sobre todo. Así que tenemos todo, hay Fugtrak gastronómicos y ahí están con diversidades culturales. Con respecto a estos encuentros, sabemos que se realizan en diferentes puntos del país y que este año no se han podido realizar. ¿Es el primero que se realiza, por lo menos aquí en la zona, o hubo otros? No, de los eventos grandes, hay un montón de eventos que son relativamente grandes o que tienen más cantidad de tiempo, de trayectoria dentro de la movida. Salto Corrod es uno de esos, serán seis eventos en total grandes. De los eventos chiquitos, recién este año se empezaron a hacer, que son pequeñas juntadas, pero de eventos grandes es el primero que se hace en el país y bueno, también es un poco una prueba piloto, así que estamos tratando de hacer todo lo mejor que se pueda, pero también con incertidumbre de cómo va a salir. Esperemos que la gente nos acompañe y que no se vaya de las manos y que todas la pasemos lindo, la pasemos bien, para que se pueda seguir haciendo eventos de similidad característica en otros lados para seguir disfrutando en familia. Exactamente, ojalá que así sea. Ariel, entonces volví a repetir, ¿cuándo se va a realizar? Fecha, día, horario, y bueno, obviamente todo lo que la gente puede hacer o acercarse, como vos decías, en familia. Bueno, le vamos a pedir a la gente de Salto que venga al encuentro, que pueden estacionar los vehículos en la zona balnearia, en la rotonda del balneario y cruzar el puente peatonal del balneario para acercarse al camping, lo cual disminuye mucho el flujo de personas dentro del balneario. Y si no, llegado el caso, van a tener que venir en autos particulares y dejarlos en la zona balnearia e ingresar caminando. El encuentro es el 6, el 7 de diciembre, a partir de las 8 horas, en el camping municipal y bueno, con toda una fiesta programada, para pasarla bien y en familia. Pedir también, estamos necesitando 6 personas que quieran tener ganas de trabajar en el encuentro, son un par de horas, que se vengan a gastar el taller, que se comuniquen con la gente de Salto Jorró. Así que 6 personas estamos necesitando para cumplir con los lugares que nos hacen falta por protocolo para garantizar el bienestar sanitario. Así que bueno, 6 y 7 de diciembre, camping municipal, 11 años de Salto Jorró, 11 años de la fiesta de Salto, reunión de amigos, nos esperamos. Bueno, muy bien, seguramente vamos a estar ahí, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!